Yo te oí Persiana Yo te amé Y te di mi corazón Tú me hiciste mil pedazos Yo te entregué Toda mi vida maldición Y más pagos con traición No cuentas más Me enamoré y me equivoqué Y yo pensando que me amabas Nunca pensé Eso de ti Me enamoré Escúchame No entiendo tu traición Yo jamás lo haría Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te amé Yo te amé Y te di mi corazón Tú me hiciste mil pedazos Yo te entregué Toda mi vida maldición Y me apagas con traición No cuentas más Me enamoré y me equivoqué Y yo pensando que me amabas Nunca pensé Nunca pensé Eso de ti Me enamoré Escúchame No entiendo tu traición Yo jamás lo haría Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me equivoqué Y yo pensando que me amabas Nunca pensé Eso de ti Me enamoré Escúchame No entiendo tu traición Yo jamás lo haría Dime por qué ¿Por qué? ¡No entiendo tu traición! 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 ¡No entiendo tu traición!